Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso de programación en lenguaje basic para microcomputadoras todo bien ochentoso hoy como les prometí, vamos a aprender como hacer un juego vamos a ver los comandos necesarios, mínimos para hacer prácticamente cualquier tipo de juego aunque por supuesto no vamos a hacer nada con gráficos también vamos a ver una manera en la cual podemos tratar de organizar nuestras ideas antes de escribir el programa mismo es lo que en cierto sentido se llama un pseudocódigo no estamos escribiendo el código del programa, sino que estamos como escribiendo una representación muy simplificada de lo que va a ser nuestro programa en este caso lo voy a estar haciendo con el notepad desde Windows pero tranquilamente lo podría estar haciendo con papel o en cualquier manera que pueda tomar cualquier nota entonces vamos a empezar con un REM el REM se acuerdan que era para dejar simplemente un comentario la computadora no va a ejecutar nada que esté después del comando REM como ven es un juego muy simple, va a ser un juego que es para adivinar un número del 1 al 10 lo primero que tenemos que hacer es que la computadora elija un número entre el 1 y el 10 y lo asigne a una variable se acuerdan que las variables eran como cajitas o lugares etiquetados donde podíamos guardar cosas entonces lo va a guardar el número que elige entre el 1 y el 10 en una variable que vamos a llamar NC por número de la computadora después vamos a tener que repetir algo 3 veces porque le vamos a dar al jugador 3 oportunidades para adivinar lo que tiene que hacer después de elegir el número es preguntarle al jugador qué número es el que cree que es el correcto y lo vamos a guardar en la variable NJ después entonces tenemos que comparar el número que eligió el jugador NJ con el número que eligió la computadora si NJ es igual a NC entonces vamos a ir a la parte donde el jugador ganó si el número que eligió el jugador es mayor que el que eligió la computadora vamos a dar una pista y vamos a escribir más bajo si el número que eligió el jugador es menor que el que eligió la computadora entonces la pista va a ser escribir más alto y vamos a tener que volver a el comienzo de la parte de repetir esa parte que se va a repetir 3 veces por las 3 oportunidades que le damos al jugador una vez que se terminan esas 3 si nunca salimos a la parte que se llama ganar es porque el jugador después de 3 oportunidades nunca acertó y perdió entonces vamos a escribir que perdió y mostrarle cuál era el número correcto y ahí tenemos que hacer que el programa termine aunque no va a ser el final del programa porque después más abajo tenemos que escribir lo que sería la rutina la subrutina de qué es lo que pasa cuando el jugador gana entonces un REM ganar y escribir acertaste y cuál es el número correcto ese es el programa escrito en lo que se llama un pseudocódigo una manera de hacernos una idea de qué es lo que tenemos que escribir después en el código de programación vamos a ver ahora cómo se ve eso en BASIC primero vamos a escribir el REM que es la más fácil de todas es prácticamente lo mismo que hicimos en el ejemplo en el pseudocódigo pero con número de línea después 20 CLS que es para borrar la pantalla la línea 30 vamos a elegir un número al azar entre 1 y 10 esta es la parte más complicada o más nueva por lo menos y se hace con el comando RND random al azar en este caso con el número 10 hacemos que elija un número hasta el 10 después después vamos a usar el comando FOR que es lo que nos permite hacer lo que se llama un loop o un rizo o una repetición vamos a decir que vamos a repetir desde que la variable P vale 1 hasta que la variable P vale 3 después después vamos a preguntarle al usuario usando el comando INPUT cuál es el número que está pensando en este caso estamos usando INPUT y escribiendo un texto entre comillas esto nos permite como una combinación entre el INPUT y el PRINT en una sola línea lo que va a pasar acá es que va a imprimir el texto que está entre comillas y después con punto y coma ponemos cuál es la variable a la cual se va a asignar la respuesta del usuario en la línea 60 tenemos que empezar a comparar los valores se usa el comando IF que quiere decir SI condicional SI NJ el número del jugador es igual al número de la computadora entonces IR THEN GOTO a la línea 1000 va a ser que si se cumple la condición entonces THEN en este caso va a ejecutar el comando GOTO 1000 va a ir a la línea 1000 ahora vamos a hacer lo mismo pero para el caso de que el número del jugador sea mayor que el número de la computadora entonces en el THEN en lo que va a pasar si se cumple la condición simplemente vamos a imprimir el mensaje que va a darle la pista al jugador en este caso PRINT comillas NO mi número es más bajo y la línea 80 es básicamente lo mismo pero con la opción inversa de que si el número del jugador es menor que el número de la computadora entonces THEN vamos a imprimir con PRINT NO mi número es más alto y ahí contemplamos las tres posibilidades los números son iguales el del jugador es más alto o el del jugador es más bajo con el comando NEXT P hacemos que la computadora vuelva a la línea donde está el comando FOR en este caso la 40 hasta que P pase a valer 3 va a ir aumentando de a 1 desde el 1 hasta el 3 solo cuando se terminen de completar esos tres ciclos cuando P valga 3 va a salir de ese loop de ese círculo vicioso si se quiere y va a llegar a la línea 100 entonces en ese caso si ya el jugador intentó tres veces y en ninguna de las tres veces acertó nunca se dio el GO TO 1000 es porque perdió entonces la computadora se va a burlar un poquito del jugador con un par de mensajes y también le va a mostrar cuál era el número vamos a ver que acá en la línea 120 estamos usando un print entre comillas un texto e inmediatamente después con un punto y coma ponemos la variable el punto y coma hace que lo que se imprima después se va a imprimir inmediatamente a continuación la línea 130 es un end para que termine el juego porque si no llegaría siempre a la línea 1000 y la línea 1000 es la que tiene lo que se va a mostrar cuando el jugador gana cuando nj es igual a nc de acuerdo a lo que vimos en la línea 60 entonces vamos a escribir a partir de la línea 1000 lo que se va a mostrar cuando el jugador gane también hacemos el texto entre comillas punto y coma y la variable para que se escriban una cosa inmediatamente después de la otra acá como pueden ver también después de la variable va otro punto y coma y puedo seguir escribiendo un texto en este caso simplemente un signo de interrogación ups teclado medio apurado y bueno básicamente este es el programa del primer juego que escribimos vamos a revisar un poquito el listado otra vez el teclado y cuando hago el list no entra todo el programa en la pantalla al mismo tiempo como hago si yo quiero ver las primeras líneas del programa bueno puedo hacer list el signo de menos o el guión y luego el número de línea hasta el cual quiero que se vea listado con list 130 me va a hacer un list hasta ese número de línea y luego para y con list un número de línea y el guión después puedo hacer que liste a partir de ese número de línea entonces cuando ahora yo quiero ver desde el principio pruebo a ver list menos 120 no la 10 no se ve todavía vamos a probar con list menos 100 y ahí sí ya vi que me comí la línea 110 pero bueno en realidad no importa no tienen por qué tener una separación en particular entonces con el list menos 100 puedo ver el principio del programa a partir de la línea 10 hasta la 100 y luego con un list común o un list 100 y guión puedo ver el resto del listado del programa ahora que está terminado vamos a probarlo le damos run para ejecutar el programa y nos pregunta qué número estoy pensando opa a la primera qué puntería vamos a probar de nuevo aunque ya vemos que parece que así funciona bien vamos a probar de nuevo con el 5 bien bien 3 y 5 4 bastante fácil no vamos a ver una tercera vez bien 2 bueno como que del 1 al 10 en 3 oportunidades parece que está muy fácil vamos a cambiar un poco el nivel de dificultad tenemos dos maneras de hacerlo podemos hacer que en lugar de un número del 1 al 10 elija más números o que tengas menos oportunidades pero menos de 3 oportunidades como que no da entonces vamos a cambiar la línea 30 que es donde ahora está eligiendo un número del 1 al 10 para que elija un número del 1 al 100 ahora del 1 al 100 y 3 oportunidades también como que muy poco vamos a cambiar la línea 40 para que en vez de 3 oportunidades nos dé 8 y un detalle más que vimos mientras jugábamos al haberlo programado sabemos que es un número del 1 al 10 pero un jugador no lo sabría así que vamos a agregar una línea en la cual nos va a decir que está pensando un número ahora ya es del 1 al 100 vamos a revisarlo bueno vamos a empezar con el 50 más alto 75 más bajo 63 más alto 69 más bajo 66 65 se está complicando bueno era el 66 pero también como que los entramos no quedaban más oportunidades entonces vamos a editar de nuevo la cantidad de oportunidades que tenemos vamos a bajarlas a 6 y a ver ahora vamos a empezar de nuevo con el 50 que funciona más bajo 25 más alto 36 más bajo 30 más alto 33 más alto 34 bueno podría haber sido el 35 vamos a probar una vez más 75 más bajo 75 más bajo bueno yo no me burlaría tanto nos ganó una de no sé cuántas pero parece que finalmente el programa está con un nivel de dificultad razonable así que lo podemos considerar como bastante terminado vamos a ver ahora qué es lo que necesitamos para implementarlo en los basics de otras computadoras y esto puede llegar a ser un poquito complicado en algunos casos vamos primero a la comodor 64 y tenemos que acordarnos lo primero es que no existe el comando cls para borrar la pantalla así que en la línea 20 vamos a usar print chr pesos paréntesis 147 paréntesis y después el rnd no nos permite decidir directamente entre qué números vamos a elegir no podemos hacer un rnd 100 tenemos que hacer esto que está ahí en pantalla el rnd 1 va a elegir un número entre el 0 y el 1 con decimales lo multiplicamos por 100 y después con int tomamos la parte entera entonces con eso es que vamos a estar logrando un número entre el 1 y el 100 int agarra un número cualquiera y se queda solo con la parte entera vamos a probarlo entonces con el comando run y bueno error de sintaxis en la línea 30 eso quiere decir que algo que escribimos está mal con list 30 podemos ver que lo que pasó fue que hay dos paréntesis que se están abriendo y uno solo que se está cerrando me olvidé de cerrar uno de los dos paréntesis ahora sí después de corregirlo bien parece que funciona todo bien sí y le invocamos de nuevo le ganamos casi que en la última a ver otra más bueno esta vez ganó pero vemos que funciona exactamente igual que la otra versión que hicimos después de la Commodore 64 vamos a ver la Spectrum y en la Spectrum tenemos que usar un comando extra antes de usar el RND para evitar que nos repita siempre la misma secuencia de números aleatorios las computadoras no pueden generar números al azar realmente porque son sistemas totalmente lógicos entonces para evitar que repita siempre la misma secuencia vamos a usar el comando Randomize antes de el comando RND eso va a hacer que cada vez que empecemos el programa la secuencia de números generados al azar sea diferente el comando RND lo tenemos que usar como lo usamos en la Commodore 64 con la opción de hacer un RND de 1 que nos va a generar un número del 0 al 1 multiplicarlo por 100 y quedarnos con la parte entera y un detalle es que en la versión de la Commodore había un errorcito nos faltó ese más 1 entonces en realidad nos estaba generando números del 0 al 99 con esto nos aseguramos de que ahora sí sean del 1 al 100 después el resto del programa lo podemos escribir prácticamente igual con algunos detalles que ahora vamos a ver alguno capaz que me termina odiando por esto pero la verdad que el teclado de la Spectrum para escribir pero eso de tener que andar buscando cada función cada comando cada cosa en una tecla que tiene 6 o 7 funciones diferentes no es lo mío bueno acá un cambio que dice agregué la línea 45 que nos va a mostrar cuál es el número que eligió la computadora ahora lo vamos a usar como una manera de controlar para ver de que realmente está eligiendo un número entre el 1 y el 100 otro detalle es que la Spectrum el input no lo hace en el mismo orden que va imprimiendo las cosas lo hace abajo en la última línea por lo cual tenemos que agregar acá la línea 73 que nos imprima también cuál es el número que acabamos de escribir y lo otro que ahora sí creo que es la última diferencia es que la Spectrum no tiene el comando end tenemos que usar el comando stop que la principal diferencia es que funciona básicamente como si hubiéramos apretado la tecla break no hay mucha más diferencia salvo el mensaje que vamos a tener después de ese comando ahora que el programa terminó vamos a listarlo y vamos a ver que si el listado es más grande que el total de la pantalla la Spectrum automáticamente pausa y espera que apretemos una tecla para seguir vamos a probarlo ahora y lo que les decía de que la línea del input queda abajo del todo por eso es que necesitamos imprimir arriba cuál fue el número que escribimos para que así vayamos pudiendo ver cuáles fueron los números que elegimos anteriormente ganamos de nuevo vamos a probar el juego una vez más y bueno esta vez ganó y también podemos ver ahí el 9 stop statement 130 es lo que decíamos hoy del tema del comando stop que a diferencia del end en lugar de simplemente terminar el programa lo corta y nos está diciendo que lo cortó en la línea 130 la última versión que vamos a probar es la de PC o QBASIC o GWBASIC vamos a escribirla rapidito así no perdemos el tiempo bueno ahora sí que está pronto vamos a probarlo bajito el número esto como que no está bien el número que sea 0,1213 no vamos a revisar la línea del RND porque bueno en realidad hay que usarlo tal como lo estuvimos usando con la Spectrum y con la Commodore int entre paréntesis 100 por RND1 más 1 y tendremos que usar el comando randomize vamos a ver qué es lo que pasa si no lo usamos 50 no 25 más abajo 13 era el 13 bien vamos a probar otra vez más 50 más bajo 25 más bajo 13 otra vez el 13 dos veces eligió el mismo bueno vamos a probar otra vez esto es lo que pasa cuando no usamos el randomize se repite el número al azar que elige cada vez que se ejecuta el programa y en realidad en el PC tenemos que hacerle un pequeño truquito al randomize tenemos que agregarle después del comando para que no nos pregunte un número cada vez que lo usamos tenemos que agregarle un valor que se llama timer el timer cuenta como un reloj interno desde que se prendió la computadora entonces con eso más o menos nos aseguramos que cada vez que se ejecute el programa al randomize se le manda un número diferente y entonces genera una secuencia de números al azar diferente y con esto terminamos este segundo capítulo del curso de programación en basic para micros de los 80's estuvo un poquito largo porque el programa así lo precisaba y además teníamos la necesidad también de ejecutarlo varias veces para asegurarnos de que funcionara bien el próximo episodio vamos a repasar un poquito algunos de los comandos que hemos estado viendo bastante por arriba vamos a ver algunos de los detalles específicos que tienen nos vemos en unos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!